Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Hoy lo que me trae aquí es esto, este aparatito, ¿veis? Hemos pedido un audífono. Bueno, un audífono, no un audífono de esos que cuestan 3.000 euros. O sí, no lo sabemos. Porque han ido a preguntar, a hacer una consulta para colocar un audífono, nos han pedido una cuantía que nos ha parecido desorbitada, y lo que hemos hecho ha sido pedir un audífono. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que a esto, donde le hemos pedido, no le llaman audífono. Es una curiosidad, ¿veis? Es muy curioso, ¿sí? Nos ha parecido muy curioso. Por eso lo hemos traído. Que a esto no le llaman audífono. Luego, si a esto no se llama audífono, ¿cómo se llama? Pues se llama amplificador de sonido. Ah, amplificador de sonido. Sí, señor. Es un amplificador de sonido. Claro, porque si le llamas audífono, es un artículo sanitario, con lo cual está regulado como un artículo sanitario. Pero si le llamas amplificador de sonido, es un aparato eléctrico, que lo puede comercializar cualquiera en cualquier página, pedirte una loquera por él, y que tú estás pensando que estás comprando audífono. Bueno, en nuestro caso lo teníamos clarito, clarito. Sabemos que esto tiene aspecto de audífono, viene en la misma caja del audífono, carga como un audífono, es para poner en el oído cuando uno tiene problemas de audición, y la diferencia con los audífonos que hemos preguntado y este, es que este nos ha costado 30 euros. El audífono invisible. En este caso aquí solo tengo una unidad, porque la otra ya ha quedado funcionando. Vale. Y este audífono, este amplificador de sonido, ¿cómo funciona? Pues bueno, en un principio, este amplificador de sonido a nosotros nos ha costado 32 euros, dos unidades, o sea, para oído izquierdo, oído derecho, y después con esta cajita que carga, nos ha venido con este cargador, este, vale, USB normal y corriente, esto lo enchufas a la red, lo dejas cargando, y cuando está el audífono cargado, veis, hay una luz azul, eso indica que tiene carga ya el audífono, el amplificador de sonido, perdón, que se puede utilizar. Vale. Luego, pues nada, esto está fácil de utilizar. La cuestión es que es tan pequeñito, tan pequeñito, que yo estoy haciendo el vídeo con una resolución de cámara de amplificación. También, porque si no, casi no se ve, fijaros, que es casi la mitad de mi uña, vale, es muy pequeño. Y después, ¿cuánta autonomía tiene esto? Pues una vez que lo dejas cargando, esto tiene dos días de autonomía. Te lo pones en el oído, que es para poner en el oído, según ven en las instrucciones del aparato, y, en este caso, la persona que lo está utilizando tiene una pérdida de audición de un 70%, y, según nos indica, que le funciona perfectamente, que escucha bien. No le hacen interferencias, la única interferencia que hace este aparatito, este amplificador de sonido, es que si lo colocas mal, no entra, ¿veis? Aparte, tiene un imán, mirad. ¿Visteis? Cuando entra correctamente el imán, ya hace que lo coloque en el estado correcto, ¿veis? Ahora estaría indicando que está cargado. Si lo enchufáis a la red, con el cable USB y con el cargador, sigue cargando. Y cuando está completamente lleno, esto se pone en verde. Este LED pasa de azul a verde. Luego ahí te indicaría que está completamente cargado. Ya os digo, es súper, súper delicado, ¿eh? Es súper delicado. Esto para una persona mayor, para entenderlo, aunque a nosotros nos pueda parecer simple, esto es muy delicado, y rompe con facilidad. Es duro, pero al mismo tiempo tiene fragilidad. Es frágil, ¿vale? Este aparatito que tenemos aquí, este sedalito que vemos ahí, esto es para tirar de él, cuando uno lo coloca en el canal auditivo, ¿veis? Voy a ponerlo y quitarlo. Esto, a nosotros nos trajo varios tipos de ventositas, más pequeñas y más grandes, para poder engancharlo, más y menos. Nosotros hemos puesto esta. El otro, ya os digo, ha quedado ya funcionando. Funciona correctamente. Y ahora, aunque me veis difícil, os voy a enseñar cómo es el audífono. Mirad cómo viene, ¿veis? Fijaros, esas dos chapitas de color oro son las que tocan ahí dentro, con esos bornes. Ahí, ¿veis? Para que carguen correctamente. Cerráis. Y el audífono también viene con un pequeño destornillador, un pequeñito destornillador. Tienes que disculparme que no os ponga el link donde se compran estas cosas, pero no patrocinamos ningún artículo ahora mismo, ¿vale? Lo hacemos solo de forma altruista y para la gente que pueda tener un problema, pues como en este caso, de una persona cercana a nosotros que tenía ese problema de audición. Y lo que hemos hecho ha sido, pues, echarle una mano, como le echaríamos a cualquiera del canal. Y, mirad, a ver si soy capaz de que se amplifique bien esto. Es difícil porque no tengo una cámara. Mirad. A ver si me lo pilla aquí bien. No sé nada. Ahí está. Ahí está, ¿veis? No quiero amplificar. Ahí está. Ahora, le doy la vuelta. Es que es realmente complicado, tenéis que disculpar. ¡Jope! Talita. Va, el telefonito. Vamos a ver. Más cerca, más lejos. Es realmente difícil, ¿eh? Lo siento por no hacerlo más rápido, pero es dificilísimo. Ahí está. ¿Lo veis ahí ahora? ¿Veis? Pone ON, OFF. Cuando lo tengáis metido aquí, para cargar, en la cajita, tiene que estar siempre en OFF. Tiene que estar siempre apagado. Si lo ponéis en ON, si lo ponéis en ON, pita. Se pone piiii, está indicando que está incorrectamente colocado en la cajita. Vale. Luego, para cuando lo tengáis para cargar, siempre en OFF. Si esto lo colocáis en ON, lo metéis en la caja, ¿escucháis? No lo escucháis, justo. Además, tenéis que escucharse como no lo escucháis. ¿Escucháis? Eso es porque está indicando que está encendido el audífono cargando. Y hay que tenerlo apagado. El amplificador de sonido este. ¿Veis? Luego, ahora, le doy a apagar. ¡Ojo, qué difícil es esto! Le doy a apagar aquí, piqui. Lo meto ahí. ¿Veis? Se encendió la luz y no hace ruido. No hace el pitido ese. ¡Piii! Vale. Así está correcto. Pues nada, esto no tiene ni más ciencia. El aparatito este es para colocar en el canal auditivo. Esto es para la gente que tiene mala audición. Mira, compramos unos audífonos. ¿Los veis ahí abajo? Esos de ahí, esos de ahí. Son mini audífonos. Perdón, no son mini audífonos. Son mini amplificadores de sonido. Porque si le llamamos mini audífonos, entramos en el área sanitaria. Luego es un amplificador de sonido. Bueno, pues ese amplificador de sonido hace que una persona que tenga dañado el tímpano y que escuche mal, pues pueda escuchar. Le vamos a preguntar aquí a este susodicho si una vez puesto el aparato escucha mejor o no. ¿Escuchas mejor o no con el amplificador de sonido? Sí. Sí, se escucha. Bien. ¿Veis cómo es el amplificador de sonido? Es una miniatura. Ahí. Y eso te ayuda a escuchar mejor. ¿Vale? Siempre y cuando cada uno tendrá una sordera determinada. En este caso, le ayuda a escuchar mejor. Y a ver si soy capaz de ampliarlo para acabar de dar la explicación. Si no... Mirad. Luego... Ahí está. Ahí está. ¿Veis ahora? ON, OFF y más y menos intensidad de volumen. ¿Veis? ON, OFF trae un pequeño destornillador. Esto lo giráis y le podéis dar más intensidad de volumen para escuchar los sonidos más amplificados. ¿Vale? Pues nada. Ahí os lo dejo. Mirad qué chiquitito es. Yo os digo que en nuestro caso... Bueno, esta es la secundinidad que compramos porque la primera se la colocó y no se dio de cuenta de que la tenía puesta y se metió en el agua, en el mar y la estropeó la primera tarde. Porque esto no se nota que lo lleva uno en el oído. ¿Vale? Pues nada. Ahí os lo dejo. Un amplificador de sonido. Esto costó 30 euros o dos unidades. Y funcionan perfectamente. En este caso estas tienen aproximadamente un año de uso. Y todavía funciona bien la batería y todo. ¿Vale? Y lo siento eso. No poneros el link porque no patrocinamos ningún producto solo eso. De forma altruista. Pues ahí os lo dejo, ¿ves? Espero que a alguien que le pueda hacer falta un aparatito de estos que no deje de comprarlo por el coste que tienen que son un verdadero disparate. Pero ya os digo en nuestro caso este amplificador de sonido nos ha costado unos 30 euros. Y los hay todavía más baratos. El grande vale unos 10 euros o así. Y este era porque eran dos unidades por eso no se ha costado 30 euros. Si no, aún eran más económicos. Por eso que y cuando la gente no escucha pues es una pasada. Realmente estás fuera del mundo. Vale, pues espero que os ayude y nada me alegro de veros por aquí por el canal. Si nos queréis ayudar podéis suscribiros y darle al like. Venga, pues nada chicos, chicas, chiques y todos los que nos estén viendo. Ahí os lo dejo. Un amplificador de sonido mini. ¿Veis? Qué pequechito es. Venga, amplificador. Ya puede saludar. Adiós, adiós, adiós. 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 Adiós.